El Pleno de la Cámara de Diputados avaló reformar el Código Penal Federal a fin de establecer que el delito de pederastía es imprescriptible. Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una iniciativa para que se elimine el fuero en su totalidad para el titular del Ejecutivo Federal y pueda ser juzgado por cualquier delito. El nuevo juez que lleva el caso de Rosario Robles, Gánter Alejandro Villar Ceballos, negó por tercera vez modificar la medida cautelar a prisión domiciliaria, por lo que la exfuncionaria continuará su proceso en el penal de Santa Marta Catitla. El diputado con licencia Alfonso Ramírez Cuellar entregó a la Oficialía de Partes del Instituto Nacional Electoral los resolutivos del VI Congreso Nacional Extraordinario de Morena, en el que fue designado presidente interino de ese partido político. Napoleón Gómez Urrutia, senador por Morena e impulsor de la reforma constitucional que busca la regulación de las empresas de subcontratación ilegales, confía que en el Parlamento Abierto dará las mejores propuestas. La Organización Mundial de la Salud informó que hasta ahora se tienen confirmados un total de 28.060 casos de coronavirus en China y que 564 personas han muerto por la epidemia, mientras que en otros 24 países se presentan 225 casos y una persona fallecida. Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, abordó con su homólogo de México, Marcelo Ebrard, los mecanismos de cooperación bilateral, su papel ante Naciones Unidas y la situación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, de la que México ocupa la presidencia pro-témpore. Notimex, comunicación global.